¿Qué hacía Alexander López en el Consejo de Ministros del presidente Petro, si aún no se ha posesionado como director del DPN? Sorpresa generó la presencia del ex congresista Alexander López en la Casa de Nariño, en donde participó de una nueva sesión del Consejo de Ministros, reunión de alto nivel que se llevó a cabo este lunes 26 de febrero. López aún no se ha posesionado como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, por lo que en los pasillos del Palacio Presidencial les pareció extraño verlo. Además, causó curiosidad que López, al parecer, tiene un ojo morado. Sin embargo, en el Consejo de Ministros se le vio feliz con los que serán sus nuevos compañeros de gabinete. Se espera que Alexander López se posesione como director del DPN el viernes de esta semana, funcionario que será clave para la destinación de recursos en varias regiones del país, claramente con la bendición del mandatario colombiano. López reemplazará en el cargo a Jorge Iván González, que renunció hace varios días, después de un tenso Consejo de Ministros que se registró en la Casa de Nariño. De acuerdo con la Universidad de los Andes, Alexander López es abogado de la Universidad San Buenaventura con especialización en políticas públicas y Administración de Empresas Sociales del Estado de las Universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano, Congresista, Cámara de Representantes 2002-2006 y Senado 2006-2010. Cabe recordar que hace varias semanas el Consejo de Estado anuló la elección del entonces senador del pueblo democrático y expresidente del Congreso, Alexander López Maya, al concluir que incurrió en doble militancia. Gracias por ver el video.